Mamita que vino uno Me coño de los pies Y dice que no me larga Ay, 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 carajo Hasta que no te lo haré Soy el patacoré Soy el patacoré Hoy en día lo vamos a ver Ay, 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 ay Tacoré, ya me va a coger 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 Ay, el patacoré Quiere que te lo dé El patacoré Quiero que te lo dé Mamita, no te lo doy Mamita, no te lo doy Te lo doy Tacoré, ya me va a coger Tacoré, ya me va a coger Tacoré, ya me va a coger